Los deportes netball, surf y fisiculturismo harán su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022, luego que el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe los aprobó. Panamá tendrá los nuevos deportes con la idea de generar mejores adeptos y el desarrollo de nuevas disciplinas en la cita de la zona. Odecavé dio a conocer que el netball, un deporte de arraigo y crecimiento en islas del Caribe al mezclar baloncesto y baloncorp, en tanto que el surf como el fisiculturismo ya tuvieron su aparición en Lima 2019. El campeón mundial de peso pesado Andy Ruiz Jr. cree que su revancha frente a Anthony Joshua será una pelea más dura que la sorprendente victoria que logró en junio, pero aseguró que toda la presión recae en el británico antes del combate en Arabia Saudita este fin de semana. El pugil mexicano estadounidense consiguió una de las mayores hazañas en la historia del boxeo al destronar al campeón mundial Joshua, que estaba invicto hasta ese momento con un knockout en el séptimo asalto de la pelea disputada en el Madison Square Garden de Nueva York. Ruiz Jr. ha sufrido solo una derrota en 34 peleas, cuando perdió por decisión de los jueces ante Joseph Parker en 2016. El delantero argentino del Barcelona, Leo Messi, se mostró feliz de recibir 10 años después de lograrlo por primera vez su sexto balón de oro, el cual llega en un momento totalmente diferente a nivel personal y deportivo, y como premio a no dejar de soñar ni de seguir queriendo crecer. La pulga recibió ayer el sexto balón de oro, desempatando con su gran rival el portugués Cristiano Ronaldo, quien tiene 5. El uso, quien ayer no asistió a la noche de gala, fue tercero en los votos. Messi de 32 años se impuso en las votaciones a otros dos jugadores de Liverpool, el holandés Virgin Bardi II, el senegalés Sadio Mané IV y su sede en el Palmares el croata Luka Modric, ganador el año pasado.